Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, aquí estamos, etapa 15 del Giro d'Italia Cesana Torinese con du Galivier, 139,6 kilómetros, etapón, ¿eh? Cortita pero con finalazo ¿A qué somos capaces de hacer? A la mañana es día de descanso, así que... Joder, el pasaje está no es muy bueno ya en recuperación Pero bueno, si podemos intentaremos algo, a ver qué tal se nos da Venga, pues allá vamos Dani Moreno el 1, Cobo 2, Chausty 3, Izaguirre 4 y Churruca, el nombre de nuestros bidoncitos A ver qué somos capaces de hacer Vamos Dani, para arriba rapidito A lo mejor lo probamos con Izaguirre y todo Venga, estamos a pie de puerto Aquí la gente, no, pues si abrir nadie hueco, ¿eh? Estos quieren tener la carrera controladita A ver si Ameth lleva a darles un bidoncito Joder, Ameth, tío, si estabas al lado, macho ¿Qué haces, colega? Bueno, dejo de, mírale Joder, bueno, bueno, bueno No sé, parece que aquí se abre un poco de hueco, ¿no? Si ataco yo es que van a salir unos cuantos detrás seguro A ver si este hombre... Llega hoy o mañana No, no, si es que miraré Mira, le van adelantando como aviones por aquí Venga, hijo mío Ya sé que no estás muy bien, tío Pero te necesito que te vayas para arriba, macho Venga, muy bien Vamos, Ameth Él ha cambiado Caruso Ah, pues sí que están abriendo hueco Venga, voy con yo Joder, que el Ameth este no llega nunca Venga, ahora se anima a esta tirada, ¿no? Vamos, John Fallón, le veo súper quemado al pobre No sé si es que se ha metido una tralla ya Dani, atento ahí arriba, eh, tío No te me quedes tan atrás Vamos, John A tu ritmo, a tu ritmo Venga, venga, que aquí esto se ha parado Venga, a tu ritmo Vamos, John A ver si conseguimos contactar Que esto es muy largo Necesitamos que enganches como sea A ver, tronco A ver Joder, resta menos dos el tío Mira, Dani Moreno para arriba A ver si lo aguanta, macho Ya tampoco entiendo por qué no os bajáis un poquito más, tío Que ya no sé cuánto poneros Vamos, John, eh Un esfuercito, chaval Nada, acá estos ya los tienes, eh Hay que engancharse aquí Que lo mismo pillamos ahí los dos sprints intermediarios, eso Tienes que engancharte aquí como sea Hay gente aquí sufriendo, tío Venga, tío Venga, tío Es el último esfuerzo, John Pero estés aquí, joder Si esto es irán parados Que me estás contando ¿Engancharte, puedes? No, tío Venga, venga, un poquito más, tío Joder, yo es un macho, de verdad Al final tengo que atacar, tío Para que te enganches Nada, no se engancha, eh ¿Lo hacéis apuesto o qué, tío? Estás a medio metro, joder No me jodas, tío, de verdad Venga, no me digas Claro, es que este mamón va tirando aquí que no vea Bueno, te aguanta todo lo que puedas Pero yo te dije, aguanta, si puedes, tío Vamos aquí, ahora atentos Ojalá no ataquen Porque a mí me viene fatal Tengo destrozadito al pobre Cuatro minutos con el pelotón Tenemos ya aquí, eh Está todo el mundo reservando fuerza Para lo que nos espera Venga, atento, John Aquí a tu bolilla Bueno, te voy a poner así Lo mismo pidas tú los puntos y todo Joder, macho, ya está bloqueado Pero igual, eh, tío Venga, venga, que llegas Venga, que te llevan los puntos Pero vamos No te los van a pelear, eh Juega por debútiles Señor, eres un fiera, macho Eres un ídolo A ver, churruquita Mete a por un 1-1-2-3, compañero A ver, venga Muy bien, buen trabajo, eh A ver Venga, John, eh Vamos que estos puntitos son oros Vamos que estos puntitos son oros, chaval Venga, venga, que aquí no te lo pelea nadie Grande, enorme, enorme Eres el mejor Venga, a por los siguientes Que los tenemos ahí a huevo Venga, John, la misma de antes, eh La misma de antes Aquí a tirar un poquito Y que nadie nos lo pelee Buah, espectacular, John y Zagirre Sí, señor Cumpliendo siempre Cumpliendo siempre Qué fiera Es el mejor, chaval Fenómeno Venga, aquí estamos 30 meta El todo por el todo Tenemos aquí a John y Zagirre Escapadito Y esta gente Bien colocadita Primera subidita 9 kilómetros Y luego Galivier 3 minutos 20 la escapada No vamos a ganar ni de coño Venga, viñad Que lo voy a probar contigo Tío, muévete un poquito Vamos, chaval Vamos, viñad Vamos, crack Vamos, que hay dudas Que hay dudas No se atreve nadie a salir Abriendo, abriendo huequecito Vamos, vengan para arriba Venga, que luego lo mismo Puede hacer un trabajo, John, por ti Tú aguanta aquí todo lo que puedas, John Vamos, grande, viñad Vamos Venga, chaval Que no se diga Joder, este ya tiene que empezar a moverse Se puede estar aquí de hito Joder, voy Cómo está sufriendo Venga, atentos, eh, chaval Se pone a ver Vamos, Dani, eh No me falles Venga, viñad que va bien, eh Estoy aguantando ahí, John Como tienes que hacer Aguanta, aguanta Todo lo que sea ahí chupar ruedas Nos viene de útil Ya están tirando estos mamones Bueno, aquí queda lo que queda ya Ya voy, el pobre Venga, dejadse, tío Vosotros ya lo vuestro Esto es lo que hay, venga Bueno, por lo menos lo estás probando, tío Que vas ahí todo el día en el pelotón Y no se te ve nada, macho ¿Quién? Joder, si es que mira, ya los tengo aquí Venga, venga, pero vais aguantando bien Joder, es que esto lleva en un ritmo de cojones Venga, dejadse, dejadse Que te van a coger Fua, menudo ritmazo Venga, aguantad, aguantad, chavales ¿Cómo te ves para probarlo, John? Nada, ¿no? Me he echado, estoy enganchado aquí A este que está destrozado Venga, un poquito más para arriba, Javi, tío Ya estás metiéndote por ahí atrás Joder, macho O sea, Javi, Dani Joder, vale, Javi, los cojones Venga, Dani, tío Para arriba, macho Vamos, John Que este es tu momento Vamos, John Venga, Dani, ahí arriba, joder Claro que sí, claro que sí Da igual, da igual Tú has hecho lo que he tenido que hacer Venga, vete a por un videocito rápido Venga, vete a tiempo, chaval Y tú igual, tómate el videocito Corre Venga, niña, que confío en ti Enganchate a este Machado que trabajazo está haciendo el tío Que ya estamos aquí Vamos, vamos, venga Vamos, John Joder, detrás mía si sales, tío Y detrás del otro no Qué grande, eh Ha llegado, ha llegado A ver, un videocito Para que no os reventéis A ver, a ver Y un Antón Bueno, John está dando la cara ¿Sabes? Por ahí adelante Por lo menos que no se guía Que se esconde Incha, hosti Cúbreme un poquito a Dani Todo lo que puedas Nada, venga Tira para arriba Si ya esto está Decidísimo Venga, tú descansa ya, tío John, se has hecho bastante No, no No empieces a irte para atrás otra vez, tío Dani, te veo bien Te veo bien, eh A ver, venga Sal para arriba Sal para arriba Aquí hay movimiento serio ya A ver si pescamos algo Venga, mi sexo ya está Tentito también A ver, a joder, tío No te me bloquees Con Izalgui remacho A ver, joder, estronco Venga, hombre, tío Que 78 ya el ritmo, eh Ahí va, Samuel A ver si es que no puedo Joder, Dani Macho Tío, si es que te quedas Con todo bloqueado Macho Me pones enfermo Vamos, JJ Vamos para arriba Venga, venga Que están ahí Que están ahí No desesperéis Que hay que subir así Venga, tú descansa Que no vas a llegar Ni coña Bájate de ritmito Y venga Venga, venga Un poco más, tío Un poquito más 6 kilómetros Venga Un puntito más Un puntito más Vamos, Dani Joder, macho Bueno, estamos ahí Estamos ahí La verguésing el primero Incensos Que se va a llevar la tapa Pero vamos Lo sabemos todos Jeje Qué vagón, tío Cómo está Es que lo llevo justísimos, eh Justísimos, justísimos Van aguantando ahí Con lo justo Venga, aguanta ahí un poquito Chaval Vamos, que no queda nada, tío Un esfuercillo Joder Ábrete, hombre Que es que ahí te quedas Pillado siempre, macho Joder Ya va primero Nibali, ¿no? Nibali Es que Dale está fuerte Jodido, eh Está siempre ahí También ahí arribita Vamos, Dani Vamos un poquito Para arriba, chaval Vamos Vamos un poquito Para arriba Mira este Qué vagada se está metiendo Venga, Dani Venga, venga Que no están tan lejos Un pequeño enganchoncillo Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Venga, venga, venga Pero que les metemos Algo de tiempo, eh Para el top ten Joder Cómo está Vincenzo Espectacular, eh Si visión que está dando En el giro Increíble, vamos Aquí ya va todo el mundo Reventadito, eh Salvo el bicho este Vale, que mamón Voy a tapar Se ha vuelto a marcar Venga, Dani Enorme Que estás pillando A Jarponi Vamos, chaval Exhibición De Nibali Así que qué voy a esprintar Si están reventados Vamos a ver la victoria Fíjate Sobradísimo el tío Qué cabrón El Hedal El Hedal El Hedal Wiggins Gesink Vamos, Dani A ver si le puedes apretar Ahí un poquillo A este hombre Abrimos hueco, ¿no? Aquí Bueno, Aymar Está aquí cerquita Jodido Iván Vaso Ha perdido tiempo Bien, Kogo Bien Aquí en este segundo grupillo Bien, bien, bien Chavales Hemos dado todo Por el todo Esto es lo que hay ¿Sabes? Venga, Young Que has cumplido De sobra, chaval Y venías tú ya Definitivamente A cuidar de Dani, macho Por lo menos Nos hemos intentado Has hecho un poquito Ahí Se te ha visto un poco Que menudo giro llevaba Un machote Y bueno Estamos contentos Mira con Igor Antón Que es que este siempre está igual Venga, bien Debuti ¿Qué puesto ha hecho Al final sexto Dani Moreno? Bueno, yo creo que Nos podemos estar cerquita De Totten ya, eh Vaya tapón De Nibali Vaya tapón el tío Nos va a quitar el mayor Pero, eh Es que está dando una exhibición Todas Todas las etapas Que llegan Acaban en alto O sea, se está llevando O prácticamente todas Vamos Qué bestia el tío A ver Mira Froome está haciendo ahí Un giro Muy, muy discretito, eh Muy, muy discretito Samuel X Joder A ver, a ver A ver, a cuánto estamos No sé Pero estar cerquita, macho 44 puntos John con Nibali Fua A ver, a ver, a ver Porque es que Ahora vienen unas etapas Que No debería conseguir Punto ninguno Pero bueno A ver qué pasa Menos mal que hemos pillado Y esos dos Sprint intermedio Que nos han dado Unos puntitos Bien valiosos Bien valiosos Cinco minutos ya Del Sky Joder Estamos a veintitantos segundos Hace nada Este se inventa Los titulares Pero bien Bueno, bueno El once A nueve segunditos De Samuel Nueve segunditos Nos separan del top ten Y de quinto puesto Minuto veintitrés Minuto veintitrés Daimar Zubeldia DJ ha pinchado Pero bien esta etapa Bueno, tampoco exagerado Pero sí Ha perdido su tiempecito Robert Gessing El tío Está acabando fuerte Qué mamón Bueno, bueno No es ninguna locura Un minuto veintitrés Alguna opción tenemos Bueno chicos Hasta aquí la etapa de hoy Etapa Con finales Galibier Nueva exhibición de Nibali Y nosotros pues ahí Con Dani Moreno Como nuestra clarabaza Juan José Cogo También Tiene sus opciones Pero vamos Yo creo que si tenemos Alguna opción Va a ser con Dani Pero bueno Si algún otro da la sorpresa Desde luego Hinchado usted Ya le va a tocar Quedarse a cuidar de Dani Porque En esta etapa También lo hemos probado Y lo hemos quemado Pobrecillo Pero bueno Que se le viera un poco Que no ha hecho nada Así que nada chicos Ya mañana día de descanso Un par de tapitas De transición Y el colofón final A este Giro 2013 A este Giro 2013 Perdón Nada Gracias por verlo Como siempre chicos Un saludo A cuidarse Eh